¿Esto es lo que no les parece? ¿Esta es la deuda de México con relación a otros países de acuerdo al Producto Interno Bruto? Que así se mide, 46 por ciento. Estas son las llamadas economías emergentes, 67. Esto es el promedio en América Latina, 72. OCD, 94. Y de ahí, pues miren, Reino Unido, 108. Claro, son potencias. Canadá, 102. Estados Unidos, 126. Y Japón, 263. Entonces, ¿qué más tienes? A ver, inversiones extranjeras. Esto es lo que les molesta mucho. Esto nunca en la historia. ¿No tienes la declaración de Ken para ver si es cierto? Esta es una semana que se envía inversiones. No, pero hay algo de que se van a detener las inversiones. Esto nunca se había visto y va a crecer mucho más, mucho más. Ahora, el peso con relación a otros países. Entonces, estamos entre los tres países del mundo con menos depreciación con relación al dólar. ¿Qué dijo? ¿De cuándo es? Ah, ya no. No, pero yo vi algo ayer, creo. ¿No? Pues no, no se ha enfriado. Estoy recibiendo banqueros estadounidenses y empresarios que vienen a invertir a México. ¿Por qué no pones lo de deuda, perdón, del peso? ¿Tipo de cambio, sí. ¿Y a cómo está ahora? ¿Hoy? ¿El 19 de la mañana? ¿El 19 de la mañana? ¿O a poco? ¿La presión 3 de los pesos? ¿En la última noche? ¿El 19 de la mañana? Sí, miren. Sí, sólo el franco suizo, el dólar canadiense y el peso nuestro, apreciados con relación al dólar, lo demás, o sea, depreciado. Miren el euro. Todo esto es para contestarle a los del Reforma, que luego los europeos se enojan, pero no es culpa mía, es del Reforma. Adelante.